La 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave en uso de la facultad que le confieren los artículos 33, fracción primera y 38 de la Constitución Política Local 18, fracción primera y 47, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y en nombre del pueblo expide el siguiente decreto número 254 Único, inscríbase con letras de oro en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la leyenda a los defensores del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914 en conmemoración de los sucesos de esa fecha que confirman el amor a la patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio del pueblo veracruzano Transitorio, único El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Transitorio, único Transitorio, único